Abolita, abolita, ¿qué casa más bonita tienes? Para quedarme la yo. Que no te cuenten cuentos. Es el vídeo con el que el Partido Popular presenta la campaña Que no te cuenten cuentos, que pretende que en Andalucía no se pague el impuesto de sucesiones y donaciones. Un paso adelante con el que la parlamentaria andaluza del PP, Teresa Ruiz de Llero, se suma a la anterior iniciativa de esta campaña que consiguió que PSOE y Ciudadanos realizasen una mini reforma de este impuesto. Esta mini reforma ha sido gracias a esa demanda social de todos los chiclaneros, de todos los andaluces y gracias al Partido Popular que ha liderado desde el año 2004 esta campaña para bonificar el impuesto de sucesiones y seguiremos trabajando para que llegue a todos los casos, a todas las personas, hasta el 99% de excepción como ocurre en otras comunidades autónomas y no tenemos que ser los andaluces los que más impuestos paguemos en todo el territorio nacional. El PP recogió más de 300.000 firmas por toda Andalucía aunque no quieren quedarse en esta mini reforma porque el objetivo final es que todo el mundo quede exento de este impuesto. Ruiz de Llero pone como ejemplo que si una familia en el paro debe la hipoteca y no tiene ingresos y recibe una donación de sus progenitores, tiene que pagar por el impuesto de donaciones. Igual ocurre si una persona se va a independizar y sus padres quieren aportarle una ayuda. Finalmente Teresa Rusillero ha recordado que este sábado hay una manifestación en Sevilla, en concreto en Plaza Nueva, a partir de las 12 del mediodía de la plataforma Stop Sucesiones, un colectivo independiente.